Bienvenidos a Entre Pizzas y Leña Amigos y a nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a Humberto, el dueño de Pizzas y Leña aquí en Pajardo Gracias por estar con nosotros en Vianos Cuéntanos de qué trata el concepto de Pizzas y Leña Bueno, la base principal del asunto es que esto es familiar Aquí vienen los abuelitos, los niños Hicimos el primer weekend familiar Entre Pizzas y Leña Ya después de eso, entonces tenemos dos hornos hechos en ladrillos, 100% a leña Diferente clase de Pizzas, aquí la gente puede pedir la Pizzas como quiera Salsa blanca, salsa roja, tenemos la de carne frita con amarillo Tenemos una que tiene todas las carnes y así seguimos O sea que aquí son casi infinitas Y bebidas también veo Hay bebidas, especialidades de mojitos, todos con jugos naturales Excelente ¿Y la idea? ¿Dónde nace? ¿Dónde usted dice yo quiero hacer este concepto de Pizzas y Leña? Mira, básicamente nos gusta visitar el restaurante alrededor de toda la isla, ver el concepto Y en una ocasión nos presentaron este terreno Que de contra, un concepto de Pizzas aquí en Fajardo que no existe Y así amplio, con mucho parque y todo lo demás Pues yo dije, mira, vamos a intentarlo a ver Empezamos con un horno y llevamos los hornos Lentamos casi 300 personas Al principio alquilábamos carpas donde teníamos los techos y demás Y poquito a poco hasta que lo logramos Entonces nosotros llegamos por medio de Glorimar para el sector de los artesanos Nos fascina la idea que integraste los artesanos con el concepto de chinchorro, ¿no? De restaurante Y esa integración, ¿cómo la ha visto usted? Mira, para seguir con la línea familiar Pues decimos incluirlo aparte de ayudar a la economía, ¿verdad? Para que ellos tengan su exposición Pero yo dije, vamos a probar a ver qué tal Y cómo la gente lo... ¿Verdad? Este, a coger la idea y demás Y mira, gracias a Dios ya creo que llevan un poquito más de dos meses Y la gente ya pregunta por ello Así que, hacen falta Sí, hacen falta Sí, claro que sí ¿Y dónde redes sociales que te van a conseguir? Entre Pizzas y Leña, en Instagram y también Facebook Excelente, muchas gracias Claro que sí Nosotros hoy estamos desde Fajardo en Pizzas y Leña Aquí con nuestra amiga Glorimar Glorimar es la que está a cargo del artesano aquí Pizzas y Leña ¿O la líder más bien? Amén, amén, así mismo Ok, Glorimar, ¿de dónde sale el concepto de traer artesanos aquí a Pizzas y Leña? Pues, hace tiempo tenía la inquietud de, como artesana y comerciante Pues, dirigirme a un sitio que fuera rubro Pues, entonces, vine y hablé con el dueño Me excedió un espacio Pero, no pensé en mí nada más Pensé entre algunos compañeros Que también tuvieran la misma visión De presentar sus productos hechos por ellos mismos Y así, pues, en su grupo Y hasta ahora, somos ocho artesanos Y entre ellos, comerciantes y artesanos Que ponemos nuestros productos aquí Hechos por nosotros mismos ¿Y? Habla de tu artesanía, cuéntame, ¿qué tienes aquí? Pues, mira, tengo hace mal Tenemos cremas sociales Hechas de colágeno Y agrego miel de avena Miel de avena Avena Son totalmente naturales Tenemos el suero para el contorno de ojos Tenemos luz balsa Para nutrir los labios Ya sean corteados por el calor O agrietados por el frío Tenemos jabón Tenemos unos trozos aceites Perfumes en aceite concentrados Nuestra línea para el cabello Esto es nuestra línea Y lo primero que hice Porque para el colectivo Y me tumbaba el cabello Y me tumbaba el cabello Y la insulina me tumbaba mucho el cabello Pues, crees, la línea natural que se llama Natural Diva Está hecha de almendras Romero, colágeno, vitamina E Aceite de argán Pero sobre todo Somerio y canela Para detener la caída Y estimular el crecimiento Wow Tenemos también la mascarilla Pero también tenemos Nuestro diferente jabón De café Cojo, menta y gris Avena de chimiel Y un sinnúmero Pero gracias a Dios Pues allá los vendió Los amigos que te quieran conseguir Pues los amigos que me quieran conseguir Me pueden conseguir A través de la página Natural Diva Con el logo verbo O al 787-295-8299 Y estamos a su hora ¿Alguien que te esté mirando de otro país? O quizá de una parte diga Sordeo Pues nosotros hacemos envío Y a mi frente El pejito Todo Estados Unidos Y hemos llegado a su mamá Excelente, claro y mal Mucho éxito Gracias a ustedes por estar aquí Amigos y bien Nosotros estamos desde Pizza y Leña En Fajardo Aquí con nuestro amigo Indio Indio Cuéntanos ¿Abejas? ¿Nos dedicamos? ¿Qué vendemos? Esa es la pasión Vendemos miel Vendemos cera de abejas Tenemos panales de abejas La cera que es Acá pura, limpia La cera de la abeja La derretimos La vendemos Tiene muchas propiedades Y en el futuro Pues vamos a empezar A vender propóleo Que es bien necesario Para subir el sistema inmunológico ¿Algún número Que te puedan conseguir? Sí, tiene el 787-435-4812 Ahí a la orden Cualquier preguntita de abejas También Estamos dispuestos Removemos abejas también ¿Está lleno de Facebook o algo? En Joseph Torres En Facebook Y más ninguna Ah, bueno En YouTube también Indio Beast Ahí estamos Vamos a probarla ahí Seguimos por aquí Con los artesanos Aquí en esta ocasión Evelyn de Montoque Evelyn Hola Cuéntanos Ella ha salido como tres veces ya Pero seguimos Cuéntanos ¿Qué tienes para nosotros aquí? Bueno, pues aquí estoy Casi siempre los domingos Con mi artesanía Yo soy artesana de jabones Y soy artesana en tejido Así que Si pasan por mi mesa Pueden encontrar jabones Que hago con plantas medicinales Y aceites esenciales Para toda condición de piel También hago crema Hago también este Aceites para masaje Y mis tejidos Enseñale algo Aquí Está Algunos de mis tejidos Vamos a ver Sí, ya sé Ajá Algunos de mis tejidos Allá tengo otro Estamos aquí peleando con la cámara Ajá Y ahí están parte de los jabones Y todos los jabones que tienes ¿Y dónde te puedes conseguir? Me puedes conseguir En Facebook Bajo Montoque O en Instagram También Bajo Montoque ¿El teléfono? 787-309-7795 Super Les espero Bye Hola amigo video doctor Aquí tenemos a Luis De Sweet Treats Luis, cuéntanos ¿Qué tienes para nosotros hoy? ¿Cómo estamos? Pues aquí le tengo Un vasito de Besito de coco Todo es hecho Homemade Tenemos besito de coco Tenemos galletas de avena Galletas de chocolate Tenemos galletas de Zanahoria y aranda Tenemos calabaza Polvorón de guayaba Polvorón regular También para otras actividades Se hacen galletas veganas Y se hacen a periodo De lo que la gente quiera Hay algunas particularidades Ustedes también hacen galletas Sin azúcar Sí, es correcto O sea, no es que tenga azúcar Sino los verdes Tienen su forma Sí Entonces, ¿dónde lo percocieron? Eso lo puede conseguir En el Mercado Agrícola de Luquillo Estamos en el segundo Y el cuarto sábado De cada mes Viene siendo el sábado que viene De ocho y media A una y media ¿El teléfono O Páginas de la red social? Tenemos uno en la página De la red social Está en el vasito Es En Facebook Es Sweet Treats PR Amigos bien Aquí tenemos A dos jóvenes Super talentosas Que están presentando Su arte Aquí en Pisa de Leña ¿Qué es su nombre? Ashley Ashley Rian Rian Ashley, cuéntanos Yo soy la que hace Las pretas de este mundo Aquí tengo Una variedad de pantallas ¿Y dónde sabes la curiosidad Del tequilo? Empezamos con el clave Desde pequeña Y me gusta el sábado Estaba de las dos cosas ¿Y te ves haciendo Allá cuando lo vas a pagar Adultos Como artesanos Te gustaría ¿Te gustaría? Sí Excelente Entonces Aquí mi amiga Rian ¿Verdad? Rian Rian Cuéntanos ¿Tú es dibujo? ¿Es que eso? Pues yo hago los cuadritos Que también son imanes Y Los cuadros También sirven imanes Para la medera Sí Todo ese tipo de cosas ¿Y en qué está inspirado El dibujo? Bueno Que me inspira Cuando cojo La sala de la que toma Mi maestro Me enseñan Diferentes No Yo estaba haciendo Diferentes Como el abstracto Y como tirar La pintura ¿Tú sabes que ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí Sí Ya lo dije Tú sabes la diferencia Entre una pintura De una pintura No exacta Y una que no Ah Excelente Entonces Tú también Estás aquí Cada Domingo La pueden venir a ver Apóyenla Son artistas en crecimiento Y la van a ver En una tarea más grande En un futuro Gracias por su visión Trapicileña Espero que vuelvan pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!